Estamos estos días leyendo en la primera lectura el libro de la sabiduría. Aristóteles dice que la sabiduría es la ciencia. La ciencia siempre estudia las causas de las cosas. Esto va a quedar un poco filosófico. La ciencia estudia siempre las causas de las cosas. Las cosas se caen y entonces la ciencia dice, por la ley de la gravedad, la causa. Entonces Aristóteles dice que la sabiduría es como la parte del conocimiento que investiga las causas últimas, las más hondas. Como las causas últimas de las cosas o la causa primera de las cosas. Es decir, hace falta ser más profundo para darse cuenta de las causas más últimas en vez de las más próximas. Y hoy en el libro de la sabiduría hemos leído como, es una idea que también hace unas semanas o unos meses leímos en la Carta a los Romanos. El libro de la sabiduría dice que son necios los hombres que han ignorado a Dios. Porque no han sido capaces de conocer al Creador a partir de los bienes visibles. Dice, viendo los bienes visibles, investigándolos, lo bonito que es la naturaleza, dice, no reconocieron al Creador, sino que adoraron a las cosas mismas. Es decir, les faltó sabiduría porque la causa última de las cosas, ¿quién es? Dios. Les faltó sabiduría y dice el libro de la sabiduría. Entonces en vez de decir qué bonitas son las estrellas, qué bello será el Creador, dicen las estrellas son dioses, por ejemplo. Entonces dice el libro de la sabiduría, necios por no reconocer al Creador, a la causa última. Necio es lo contrario de sabio, no es un insulto, que también, pero no es un insulto, es algo objetivo. Eres un necio, no pasa nada, no tienes sabiduría. Entonces uno puede decir, ah, pues qué bien, que necios eran los paganos por adorar a los dioses, o que necios son los ateos por no reconocer a Dios. Pero, entonces, el Señor en el Evangelio nos ayuda a concretar esto, para que no digamos qué necios son los demás, y uno se vaya de aquí siendo un necio, y como todos los necios, sin saberlo, ¿no? ¿Qué nos puede pasar? Ser necio, bueno, de hecho los necios nunca saben que son necios, ¿vale? Ese es el problema. Igual yo soy un necio y estoy aquí sin saberlo, ¿no? ¿Quién sabe, no? Entonces el Señor a los discípulos les intenta ayudar a tener esta mirada honda. Y les dice, en época de Noé, la gente estaba como con sus cosas. Dice, comían, bebían, se casaban, ¿no? Todo eso está bien, ¿no? Desde cuando comer está mal, ¿no? O casarse. Pero no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. No tenían una mirada profunda para darse cuenta que se estaban alejando de Dios, que estaban pecando gravemente, y que iba a venir un diluvio. Y cuando Noé empezaba a construir el arca, que Dios quiere que la construya en lo alto de un monte, no solamente para que el agua no llegue al final, sino para que la vea todo el mundo, y que todo el mundo vea que está construyendo un arca, y que todo el mundo se sienta advertido, pues no tienen mirada profunda para darse cuenta de lo que está pasando. Solo tienen mirada sobre las causas próximas. Tengo hambre porque no he comido, tengo que comer. Causas próximas. Pero le falta sabiduría para tener más hondura. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese tío construye un arca? Causa última de las cosas, el pecado. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Cuál es el problema de la humanidad? ¿Cuál es el problema de España? ¿Cuál es el problema de España? No, que un tío no ha cumplido la ley. Venga, hombre. Venga, hombre. El problema de España es que hace mucho tiempo que nos alejamos de Dios. Y hemos edificado a la nación sobre arena. Es que no se cumple la Constitución. Bueno, claro que la Constitución está edificada sobre arena, hijo. Es que ojalá los cimientos de esta casa aguantasen. Ojalá aguantasen. Pero es que no aguantan porque son de barro. ¿A quién se le ocurre edificar una casa sobre barro? Es que antes aguantaba, claro, hasta que llovió. Claro, antes aguantaban. ¡Necio! ¿Qué necio eres si pretendes que la casa aguante sobre barro 40 años? Y así con todo, el sabio es el que ve las causas últimas de las cosas. El necio es el que solamente dice, tengo hambre, tengo que comer. Comían, bebían, se casaban. Vino el diluvio y arrambló con todo. Y lo mismo, poner otro ejemplo en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían. Son cosas buenas. Pero es como una mirada muy superficial. ¿Qué necesito? Compro. ¿Qué necesito? Vendo. ¿Qué necesito? Siembro. Construyo. Pero no se daban cuenta que había un problema más hondo en su ciudad. En Sodoma y Gomorra había un problema en Sodoma, que es donde vivía el otro. Había un problema más gordo. ¿Os acordáis del problema de Sodoma, no? Sodoma. Sodomitas, ¿no? ¿Os acordáis, no? Yo lo digo más. Está en YouTube, ¿no? A ver si me van a acceder al canal, ¿no? Sodoma, solamente digo un dato. El gentilice de Sodoma es Sodomita, ¿vale? Solo es ese dato, ¿no? El que no sepa, pues busca el diccionario, ¿no? Entonces, claro, y no se daban cuenta de que había algo más hondo, un problema más hondo. El problema no era comprar, vender. Había un problema más hondo, ¿no? Y como no lo veían, porque eran necios, pues se vino abajo la ciudad, ¿no? Y el Señor quiere, nos quiere dar sabiduría. Es decir, caer en cuenta tanto en nuestra vida personal, como en nuestra vida familiar, como en nuestra vida colectiva, nacional, mundial, caer en cuenta de dónde está el problema. Tenir una mirada honda. ¿Cuál es la causa honda de las cosas? ¿Cuál es la causa honda de mi problema? He tenido mala suerte. ¿Cuál es la causa honda de mi familia? ¿Tengo mala suerte? Pues que tiene un muy mal carácter mi suegra, ¿no? ¿Cuál es la causa honda de los problemas de España? Un tío que tiene ganas de poder. Venga, hombre, ¿no? Hay que ser más hondos. Y el Señor nos dice, hay que ser más hondos. Más hondos, ¿no? Y hay que llegar a la causa última de las cosas, ¿no? Vamos a pedirle al Señor esta hondura, ¿no? Porque cuando miramos los problemas con hondura, podemos arreglarlos con hondura. Y el Señor no es alguien que viene aquí a arreglar superficialmente los problemas. El Señor no es alguien que viene a darnos un par de euros porque no tenemos palpán, ¿no? Si no, Él viene a sanar lo hondo de los corazones. Y por eso Él quiere que labramos con hondura el corazón. Y Él viene con su gracia a iluminar, a que caigamos en la cuenta de las cosas, ¿no? A iluminar con su luz para ser más hondos. A entrar con su gracia en lo más hondo de nuestros corazones. En lo más hondo de nuestras sociedades. Y por eso, pues qué tontos seríamos, qué necios, si pensáramos, el libro de la sabiduría está hablando, pues, para los ateos y para los paganos del siglo, no sé cuántos, ¿no? Está hablando para nosotros también. Y nos quiere dar sabiduría, mirada honda, para descubrir, pues, las causas últimas de nuestros problemas para que el Señor entre a sanarlas. Y la causa última de los problemas del mundo y de los problemas personales es el pecado. Y por eso la solución honda de los pecados del mundo, de nuestros problemas personales, de los problemas del mundo es Dios, la misericordia de Dios, abrirnos a la misericordia de Dios. Vamos a pedir al Señor esta hondura para nosotros, para nuestra familia, para la humanidad entera, ¿no? Para que de esta manera abramos hondamente, profundamente el corazón a la misericordia de Dios, ¿no? El corazón de los individuos y de las sociedades.